La verdad es que nos vamos bien, contentos porque por lo menos hemos iniciado esta etapa de la cual la señora que maneja, que está aquí, municipal, pero está en el Consejo Económico Social, pero se han interesado en el tema de trenes, la señora Lampa nos ha dado la noticia de que en el 17 fue, ella ha elevado una nota pidiendo la reactivación de los trenes, no solo a Colonia Villanera que va, sino a Oro Verde, La Picada, ¿dónde va será? Y Villa Fontana. Recordemos que nosotros estuvimos acá hace como un mes, cuando se debatía el aumento del boleto, ustedes empezaron a decir por qué, como alternativa, no contar con más servicios a diferentes localidades. Bueno, y seguimos sosteniendo y desde hace un mes aquí hemos seguido estando en esto. Bueno, hoy fuimos convocados para hablar porque hemos presentado notas de distintas formas, aquí a la Nación, y bueno, ella viaja la semana que viene a Buenos Aires y la asamblea tiene que, le va a mandar, ella se va a hacer cartas de llevar el pedido de la asamblea también, y nosotros trataremos de explicar quiénes somos y por qué necesitamos ese servicio, que es mucho más barato. Nosotros lo que queremos es sumar, me parece que la convocatoria de hoy apunta a eso, y chicanas políticas de por medio, nosotros todos tenemos nuestra ideología, pero a la hora de defender a los vecinos no la sacamos porque lo que importa es eso, lo que importa es el servicio, la calidad de vida de los vecinos de Paraná y del área metropolitana, por eso es que estamos acá insistiendo con el tema de que se pueda poner en marcha el servicio ferroviario a oro verde y que se mejore la frecuencia a Colonia Avellaneda, llegando como estaba prometido hasta la picada.